La muerte por inmersión de una menor de dos años tiene conmocionada la comunidad de la vereda El Roble, del municipio de Anzermanuevo. El caso ocurrió a finales de la semana pasada en la finca El Vergel, donde la menor identificada como María Guadalupe Amaya falleció al caer accidentalmente al tanque del lavadero de la vivienda. De acuerdo con lo relatado por su abuela, Luz Estela Bedoya, la niña se encontraba a su lado en la parte trasera de la casa donde hacía unas labores de llenado de bolsas para la siembra de café. La menor se levantó y se fue presuntamente hacia otra parte de la vivienda donde se encontraba su progenitora. Unos minutos después, cuando fueron en su búsqueda, la hallaron en el interior del tanque y aunque trataron de reanimarla, la pequeña ya estaba sin signos vitales. A tres se elevó el número de homicidios ocurridos este fin de semana en el norte del valle. Dos de los casos se presentaron en el municipio de Zarzal. Allí el sábado hacia las cuatro de la tarde, desconocido le propinaron varios impactos con arma de fuego a José Alonso Bolívar Díaz, de 50 años, en hechos ocurridos en el kilómetro 6 de la vía al corregimiento de Limones. El mono Bolívar, como era conocido en la región, falleció cuando era ataladado al Hospital Departamental San Rafael. Según las autoridades, el oxiso tenía el beneficio de detención domiciliaria. También en Zarzal ayer fue asesinado Iván Andrés Quintero Salazar, de 27 años, quien recibió dos impactos con arma de fuego en la espalda. Los hechos, que son materia de investigación por parte de las autoridades, ocurrieron en el barrio Los Lagos. El tercer caso se presentó un poco antes de las ocho de la noche del sábado, en la calle Sexta, número 246, barrio Centro, sector Parque Principal del municipio de Toro, donde personal del CTI realizó una inspección técnica al cadáver de Joan Steven Urrea Acevedo, de 23 años, quien recibió varias heridas en el mentón, tórax y región dorsal lado izquierdo, ocasionadas con arma de fuego. En ambos casos, los móviles agresores son materia de investigación. La Oficina de Apoyo a la Comunidad adscrita a la Secretaría de Gobierno de Cartago, en conjunto con la Registraduría Nacional del Estado Civil, inició el pasado sábado en el sector de la estación una campaña gratuita en la que se expiden documentos de identidad, tales como registro civil, cédulas de ciudadanía y tarjetas de identidad. La jornada continúa hoy en la sede comunal del barrio Bellavista, mañana martes en el Coliseo de la Isleta, el miércoles en la sede comunal del barrio La Libertad, el jueves 24 de mayo se hará en el Parque Principal de Zaragoza, para finalizar el 30 en la Casa de Justicia.